¿Qué onda, chavos? Bienvenidos a mi canal, a mi canal, no al de Regina, ni al de la Bárbara. Miren a la Bárbara, toda sexy con esos pantalones. ¿Qué crees que me dijo un suscriptor la vez pasada, Bárbara? Eso no lo puedo creer, muchachos. Dice Regina. Regina dice un refrán muy bien dicho. ¿Cómo dices, Regina? No hay necesidad de mentir para convivir. No hace falta mentir. Ah, tampoco hace falta mentir para convivir, pero es que ese suscriptor sí se la dañó. Me dijo, aparte de que estoy tan hermosa, ¿verdad? Toda preciosa. Me dijo, tienes la voz bien bonita. Y yo, y yo como el cher. Yo dije, o sea, tengo la voz toda gangosa. Parece que siempre ando bien borracha. Y también dice que tenga la voz bien bonita. O sea, mira, muchachos suscriptor, que no me acuerdo cómo te llamabas. Pero no hay necesidad de mentir para convivir. Viva Mayana, viva Mayana, viva... Bueno, ya. Bueno, vamos a la sección de saluditos. Saluditos, saluditos, muchachos, saluditos. Saludos para Axel Giovanni, que me mandó saludos en Instagram. Si ustedes van, se suscriben a mi Instagram y me mandan mensaje de que lo salude, yo te voy a saludar. Pero, tienes que mandarme captura de que me estás siguiendo en Instagram. Y saluditos para Génesis. Y saluditos para Santiago López. Saluditos para Jeremías Cruz. Y saludos para... Alejandro Córdoba, que ya dejó su like. 100% real, no. Entonces, déjame tu like en este video. En este video déjame tu like. Me mandas captura en Instagram. Que dejaste tu like en este video. Y yo te voy a mandar un saludote en el próximo video. Así es que, ya saben. Muchachos, voy a decirles... Voy a ir a dar un recorrido a la casa nada más para que vean que estamos solillas. Vente, Regina, no me dejes sola, morra. Estamos solillas aquí en la casa. Porque Saúl y su papá se fueron... Andan trabajando los morros. Andan trabajando. Y se fueron a dar un rol. Entonces, quiero que vean... Voy a cerrar la puerta. No se vaya a meter un ratero. Quiero que vean que estamos solillas. Porque lo que viene a continuación... Va a ser... Algo... Tenebroso, muchachos. Tenebroso. ¿Está solo el cuarto de Bárbara? Uy... Solillo. ¿Todo solo? Si estamos solos, sí. Estamos solos. Bueno. Y en mi cuarto... No hay nadie. Nada más está Regina que está acostada. Si ustedes no la miran que está dormida ahí, Regina. Es porque les falta facherida. Y acá no hay nadie. Estamos solos. Completamente solos. ¿De qué se trata este video? Este video se trata de que vamos... Denme el celular de Bárbara porque lo dejo allá. Vamos a grabar. Vamos a probar aplicaciones malditas, muchachos. Las aplicaciones más malditas que ustedes pueden imaginarse. Tengo miedo, mamá. Primero, las descargamos en el celular de Bárbara que le compró a Saúl. Miren qué bonito hermano. Le compra a su hermano un celular. Se lo compró Saúl y vamos a probar las aplicaciones de calculadora de fecha de tu muerte y la tabla Ouija. Pero es la verdadera, la mera, mera. Uy, así es que vamos a ver este video. ¿Y quién va a empezar con la calculadora de tu muerte? Tú. No, vamos a hacer un piedra, papel o tijera. Primero, el disparejo. El disparejo sale. El que gane, pues, se sale. Y nada más quedan los otros. Sí me entendiste, ¿verdad, Bárbara? Sí. No te entendí ni ver. Un disparejo. Tienes cara de pendejo. Me salvé. No. Me salvé. Mira, mira, mira. Mira. Sí. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Me salvé. Anclaré un monstruo. Anclaré un monstruo. Un, dos, tres. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres. Piedra, papel o tijera. La buena piedra. Nada le gana. La buena piedra. Nada le gana. No. Regina va a ser la de el día de tu muerte. Dice, nota informativa. Esta aplicación ha sido creada solo para fines de entretenimiento. Su fecha de fallecimiento. ¿El para qué cosa de quién? Fallecimiento se calculará utilizando un algorímetro informático. Y por favor, no lo trate en serio. Todos los datos privados proporcionados se utilizarán solo para calcular la fecha de su muerte. Cuando se lo va a llevar la chingada, mejor dicho. No serán revelados a nadie ni enviados a ninguna barba. Contraseña de la cuenta de banco. Su nip de sus tarjetas no tengo. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Vamos a picarle aquí, Bárbara, aquí. Vamos a picarle a comenzar. Y luego dice, escriba su nombre. ¿País? México. Pues obvio, somos del país del mero, mero país del chido del mero, mero. ¿Dónde está Bárbara? No lo he visto. Ahí está. ¿Ya Regina nos estás poniendo? México. Sexo, no sabemos qué es. Fecha de nacimiento. Hombre. ¿Vamos a poner la verdadera? Sí, ¿verdad? No, pues. ¿Cuándo naciste, Regina? El 3 de septiembre del 2010. El 17 de septiembre, muchachos. Es que vayan preparándose con el regalito. Dice, ¿fumas? Sí. No, no fumo. No fuma, Regina, gracias a Dios. Sí, sí fumo. ¿Bebes alcohol? Sí, mucho. Necesito. Siempre, oiga, se pone bien borracha en las fiestas. Diablo, señorita. ¿Te gustaría tener hijos en el futuro? No. 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 ¡Puede ser! ¿Estás casada? Sí. Después del divorcio. ¿Te gustaría casarte algún día? No. No. No sé. Ay, mami, ponlo que tú de verdad no le hagas caso a la margueta de Bárbara, porque Bárbara no se va a casar porque ella es pan sensual. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de trabajo? Es que le... Que le gustan los panes. ¿Qué tipo de trabajo tienes? Sentado de pie, moviéndote, no trabajo. Ponle que no trabajas. No entendí. ¿Bebes café? Sí, bebo mucho. Sí, bebo demasiado. No bebo en absoluto. ¿Qué tan seguido haces deportes? No hago nada. A diario. ¿Qué tan seguido ves televisión? Un chorro. No tengo televisor. ¿Con qué frecuencia te vas por una semana o más de vacaciones? Una vez al año nada más. No me voy nunca. ¿Comes comida rápida? Sí, demasiado. A diario. Ay, no seas mamona. ¿Cómo que a diario ni que fuera? ¿Te parece que somos ricos? Calculando, calculando la fecha de su morida. Te morirás cuando tengas tres años. Regina, del 15 del 10 de 2010. ¿Qué es eso? Vas a durar 90 años, Regina. No, bebravo. Regina, vas a durar 90 años. A ver, quiero yo también. Dice, morirás a la edad de 90 años. Ya has vivido 12 años, 4215 días, 60,069,660 minutos. Todavía vivirás 78 años, 28,716 días, 41,35 días, 40 minutos. No es teléfono celular, mamá. No, ves ese número, es muy grande. A ver, a ver, a ver. Ahora vamos a ponerle lupina. ¿Lupina? Lupina. Pon el pollo en el pollo en el pollo en el pollo en el pollo. México, mujer, vamos a cambiar la fecha. ¡Ay, no! ¡Bárbara Lueritas! ¿Fumas? Muchachos, no vean esto. ¿Qué tan a menudo fumas? Una vez al día. Nunca. ¿Bebes alcohol? A veces o con frecuencia. ¿Con qué frecuencia tomas alcohol? Una vez por semana. ¡Cártelo, psico! ¿Cuántos hijos tienes? Más de dos. ¿Estás casado? No. Soy viuda. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ay, señor santísimo! ¡Lupina! ¡En el dos mil setenta y tres! ¡No, hombre, bien lejos! ¡Todas ustedes bien lejos! ¿Cómo que bien lejos? Dos mil setenta y tres apenas. ¿Cuándo tengan dos mil veinte? ¡Ojalá! Quiero morir muy vieja. Ni yo, ni yo. Dice, morirás a la edad de noventa y uno. Ya has vivido treinta y nueve años. Catorce mil ciento setenta y cinco días. Veinte cuarenta y uno dos mil minutos. Todavía vivirás cincuenta y dos años. Mil dieciocho mil novecientos catorce días. Veintisiete, veintitrés, sesenta y unos sesenta minutos. Tú podrías vivir incluso un año. ¡Uf! ¡Un año más! Si dejas de fumar. No, mejor no. Deja de fumar, demon. Pío, pío, pío. Prefiero morir esa edad. Ya terminamos el de la fecha de su muerte. Ya saben que yo voy a morir muy vieja. Gracias, Dios. Y ahora vamos a jugar a la cuija. Vamos a leer los... ¿Cómo se llaman, Bárbara? Comentarios. Los comentarios. Dicen, fíjense lo que dice. Dice, para empezar, me dijo que es un espíritu atrapado en la aplicación. Que no quiere ser mi amigo. Me dijo su nombre y que responde mis preguntas y quiere muer... ¡Vaya aplicación! Y que según uno miente y dice la verdad. No sé si esto es real, pero si parece que converso con alguien del otro lado o está muy bien el algorímetro de esta app. De verdad, es cierto. Eso, pero ya veremos. ¡Manchis! ¡Ay, qué miedo! Yo me voy... ¡Sí, sí! ¡Warning! ¡Warning! Precaución, precaución. No descarguen esta aplicación, muchachos. Se los suplico. No la descarguen. ¡Ay, no! Yo sé que van a hacer lo que ustedes quieran, pero no la descarguen, muchachos. ¡En serio! ¡No, no, 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 no! Bueno, sí. ¡Santo Claus! Pero lo malo es que está en mi celular. Sí. ¡Santo Claus! ¿Qué? ¿Ni le preguntaste nada? ¿Q? ¿Qué? Owe. ¿Qué? 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 ¡Ya cabrón! ¡Hable bien! A ver, ¿qué? ¡Lo preguntamos! ¡Lo preguntamos! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿De? ¡No! ¡Demonio! 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 ¿Está en inglés? ¡Demonio! ¡Ah, demonio! ¡Ah! ¡Pensé que era demonio! ¡Santo Dios! ¡Dime! ¡Santo Dios! ¡No manches! ¡Ay, no! ¡Me están sudando las manos! ¡Miren! ¡Me están sudando las manos! ¡Ay, santo Dios! ¿Qué preguntamos? ¿Qué preguntamos? ¿Eres real? A ver. No, no eres real, no. ¿Esto app es real? ¿Esta aplicación es...? No, tienes que aplicarla. ¿Esta aplicación es real? ¿E? ¿Es? ¿Esto? ¿Esto? ¿Esto es...? ¡No! 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 ¡A la biblia! ¡Dios! ¡Esto es real! ¡Santo Dios! ¡Dios bendito! ¡Ay, no permito que nada de malo me vaya a pasar! ¡Ojo no, yo no! Voy a ir al concierto de Dary Yankee. ¿Qué? 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 A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿En mi casa hay brujas? ¡Ay, pinche pendejo me asustó! Dije, no manches. Casi me cago del susto. ¡Sí! ¡Uy! Se escuchó arriba. Se escuchó arriba. Algo que se cayó. No manches. No manches, Bárbara. ¡Ay, pinche madre! Espérate. Eso fue real. 100% real. A ver. Ven. Vamos para arriba. Eso fue 100% real, Bárbara. Algo se cayó allá arriba, muchachos. Algo se cayó allá arriba y no hay nadie en la casa. No, no. Má, chécate ahí nomás. Y te oximos. No, no hay nada, Bárbara. No hay nada. No. Se cayó. Bueno, está un color nada más. Pero ese color, no sé si estaba ahí. No, está cerrada. Te juro que escuchamos que se cayó algo muy fuerte, ¿verdad? Se cayó los colores. Sí. O sea, pues si hay un color se cayó en los colores. Se escuchó que se cayó en los colores. No, no se cayó nada. Ay, Dios santo, Jesucristo. Vamos a preguntar. A ver, vamos a preguntar si es. Y eso que no estamos con las luces apagadas. No sé. A ver, otra vez. A ver. Lo que se escuchó ahorita en mi casa es un espíritu. Ay, no manches. No manches. ¡Ah! No manches. Má, ya se está. No, mamá. ¡Ah, nampas! ¿Qué fue eso, Regina? Amá, esto no es una broma, madre. Préstame, préstamelo, no. ¡Amá, ya! No manches. Amá, no vayas. Amá, no vayas. No manches. Amá, no vayas, madre. No, 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 no. Amá, esto no te fue la brillita, entonces. ¿Qué pasó? ¡Ay, movieron la silla! ¡Movieron una silla! ¿Cuál silla? Una silla de estas. ¿Cuál silla? ¿Por qué estaría en la silla de Emma? Sí, está en la silla, Bárbara. Esa silla está en el cuarto de Saúl. Ay, no, yo ni madre que voy para allá. Te están llamando, Regina. ¿Quién? Número desconocido. ¿Dónde es PAM? Bueno. Bueno. ¿Qué pedo? Cuídalo. ¿Qué? 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 Ay, no, Bárbara, desconecta esa. ¡Ah! ¡No manches! Amá, mamá, mamá. Se bajó la luz. Pero ninguna broma. Amá, cierra ya eso, por favor. Ya, ciérralo. Ya. No, muchachos, la voy a desinstalar, la voy a desinstalar. Pero primero ciérralo. ¿Cómo lo cierro, Regina? O sea, dile que ya te vas, dile que ya sí te puedes ir, ya. ¿Ya me puedo ir? No, adiós, 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 ya. Sécate, sécate. Espérate. ¿Cómo lo pago? Apagar, apagar, apagar. ¿Quieres hacer recesión? Sí, 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 sí. ¿Sí? ¿Qué haces? Hasta luego, hasta luego. Ay, Dios santo. Ay, gracias, gracias, gracias. Desinstalar. Desinstalar. Oye, no manches, muchachos. Ni se los ocurra. Ay, Dios santo, Jesucristo. Ni se les ocurra instalar esa aplicación. Es en serio, si pasan cosas raras. Ala, ¿por qué? Si está la silla acá. Te dije que habían movido la silla. No, 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 no. Uy, uy. ¡Ah!